El reconocimiento al esfuerzo realizado durante sus estudios y por los resultados obtenidos en sus calificaciones, el jefe de Estado ofreció un almuerzo a unos 40 estudiantes de distintos colegios del país. Son abanderados que llegaron con una actitud de agradecimiento y expectativa de diálogo. Yo considero que esta es una oportunidad inmejorable. También compartieron sus criterios sobre las manifestaciones del pasado 17 y 18 de septiembre y las motivaciones de grupos que participaron. Tenemos la potestad de manifestarnos siempre y cuando sea de forma pacífica. El presidente Correa, en sus palabras de bienvenida, los reconoció como un orgullo para la patria. Estudiar con responsabilidad, con excelencia, y eso lo han hecho. Les agradezco un nombre del país. Sobre la categoría de bachillerato internacional, recordó que antes de este gobierno, ningún colegio fiscal tenía esta calificación. Hoy son 82 colegios públicos clasificados para el efecto. Eso significa que se están evaluando con estándares mundiales. Al encuentro también asistieron becarios de posgrado y doctorado que cursarán sus carreras en universidades del exterior. Lo vemos que nuestro sueño particular ya no es un sueño personal, es un sueño para todo el Ecuador. A propósito de las becas entregadas por el gobierno, el titular de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESIT, René Ramírez, comentó sobre la meta que se aspira a llegar hasta diciembre y el monto de inversión. Llegaremos a las 10.000 becas este año. Convirtiéndose así en el programa de becas más grande de América Latina en proporción al tamaño de la economía. Y de lo que tenemos registro, el segundo más grande del mundo. Eduardo Córdoba, Ecuador TV.